Gracias, buenos días jóvenes. Ya está con nosotros aquí el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Ernesto de Lucas Hopkins. Le dice buenos días. Parte de la mesa de colectivo, nos faltan unos colegas que no han llegado. Uno andan en Yecora, otros no han llegado. Andan en España. Que le van a hacer uso a Samuel, por cierto. Andan en Yecora, Samuel. Previo a irse a España, pero dice, se la arrasa. Pues parte de la mesa de colectivo, el licenciado tiene la mesa a la orden. Y normalmente la mecánica ya una vez estuvo por acá, o dos, sigue siendo la misma. Pone usted un tema en la mesa, que alcance dos o tres minutos en ponerla, y luego hacemos preguntas y respuestas, uno por uno. Le va contestando la pregunta, y si no alcanza el tiempo, damos otra vuelta. ¿Qué le parece? Muy bien. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. ¿Qué sigue ahorita para el partido? A mí me gustaría exponérselos de manera muy pronto ya detalle quien quiera andar en cada una de las tres etapas en las que hemos dividido el trabajo del año, pues con mucho gusto lo haremos. El primero empieza en algo que tenemos que reforzar, que nomás se presentó así, de manera muy esporádica, el día que tomamos protesta, el 12 de enero. Y es la primera etapa que se llama Hay elecciones que nos hacen más fuertes con la E tapada. A la par de todo esto, y de esta primera etapa, con la que ya empezamos a tener todo a partir de la siguiente semana, la difusión respectiva, hay elecciones que nos hacen más fuertes. Se viene una serie de reuniones en cinco regiones que titulamos Prohibido no hablar. Ahí es básicamente toda la propuesta de aquí al 6 de abril, que tenemos como fecha para renovar el Consejo Político, que es lo que en estas reuniones los de adentro sientan, crean, estén convencidos, se tendrá que realizar. Me gustaría haberme traído la presentación, pero si me lo permites, posteriormente se las mando, se las traigo. Posteriormente sigue toda una serie de elementos que se denomina el futuro se trabaja hoy, continúa, si bien es cierto, haciendo una apertura hacia adentro, con una serie de invitados especiales, con una serie de ampliación de los cuadros hacia la sociedad civil. Y luego la tercera etapa que es hasta diciembre, perdón, hasta octubre y acaba en diciembre, es ya la parte de más revolucionarios, menos institucionales, que esa vendría siendo la tercera etapa ya y ese sería el primer trabajo de cara hacia afuera del partido. Pero ahorita es puro trabajo interno, de aquí hasta octubre es puro trabajo, puro trabajo interno. Viene primero, como les digo, como plazo el 6 de abril para la renovación del Consejo Político Estatal, son 650 consejeros titulares, 650 suplentes, la Comisión Política Permanente, el resto de las comisiones que conforman el Consejo. Posteriormente hay alrededor de 39 municipios, 40, cuyas dirigencias municipales tendrán que ser renovadas, ese trabajo vendrá posterior y a la par de esto estas dos etapas de trabajo exclusivamente interno. Y luego, bueno, ya posteriormente una vez que termine el Mar Revolucionarios, menos institucionales, empezando el año 2020, en octubre de ese año arranca formalmente el calendario electoral. Ahí, digo, para entonces estaremos presentando ya el Plan 301, en fin, toda una serie de etapas que traemos. Nos faltan, yo calculo, 22 meses para que puedan abrirse los procesos de selección de candidatos. Es un tiempo considerable, más no tampoco muy largo, pero pues son 22 meses. Son 101 cargos los que van a estar en disputa aquí en el Estado, 72 alcaldías, 21 distritos locales, 7 diputaciones federales, más la gubernatura. Y estos 101 cargos yo estaré empujando porque sean tal y como lo hicimos en el año 2003 cuando existía una situación muy parecida a la que hoy estamos viviendo, derivado de los resultados electorales de una elección federal en el año 2000. Y eso es pugnar en todo momento porque las elecciones a los diferentes cargos de elección popular, quien tenga la aspiración, quien tenga el interés, lo pueda hacer de manera abierta y sean elecciones 100% abiertas a los ciudadanos. No nomás decisiones al interior del partido, sino que sean elecciones abiertas. Tal y como lo hicimos en el septiembre del 2002 para la elección a gobernador y ahora, en aquel entonces, pues no había una reglamentación dentro de las leyes electorales que te implicara tener fechas específicas y definidas o ya el calendario te lo marca, por eso no puede ser antes de los 22 meses a los que hago mención. Pero sí, en el 2003 recordarán ustedes que todos los distritos y todas las alcaldías se hicieron siguiendo el mismo esquema de la elección abierta de septiembre del 2002. Entonces, ahora queremos en 2021 estar en las mismas condiciones y poder garantizar un proceso abierto a quien lo quiera hacer totalmente a la ciudadanía y que participe quien quiera, los de adentro y los de fuera. Pero por eso ahorita queremos reforzar este primer año el trabajo exclusivamente para afuera y el último trimestre ya del año así empezar a exteriorizar. Muy bien, gracias, gracias presidente. Enseguida Mario Muguiá Murillo en su columna rastrillando. Adelante Mario. Buenos días señor. Cuando hablan de más revolucionarios es volver a la época de los años 50, 60, 70 donde el discurso era basado en la revolución mexicana, ¿no? Pero el hecho era de que se estableció la elección por dedazo. ¿Va por ese mismo camino señor? ¿Listo? ¿Ya? Sí, sí. Gracias, madre. Le platico lo que pasó en la revolución. No, no, mejor no, no, no. Mire, recordará que cuando se migra de las tres etapas que ha tenido el partido, pero particularmente cuando era partido nacional revolucionario, todavía no se tenía tan establecido el régimen presidencialista, ya se vuelve partido revolucionario institucional al momento de ser institucional al presidencialismo que imperó aquí en la república como partido hegemónico. Ahorita lo que nos enfocamos y lo que implica ser más revolucionario es, por ejemplo, que esas armas que dieron pie a este movimiento en el siglo XX en busca de tierra, trabajo, libertad, libre expresión, las cambiemos por las armas de hoy, los celulares, las redes sociales, las plataformas, que eso que implica ser revolucionario hace 100 años que nosotros hoy lo podamos entender como el poder expresar tus ideas, utilizar las redes sociales como se hacen, como un reducto de expresión, pero sobre todo que entendamos que hoy los nuevos revolucionarios del siglo XXI pues van a ser las jefas de familia que tienen que trabajar y ser mamás al mismo tiempo para poder darle oportunidades a sus hijos, los influencers que a través de las redes sociales pues son los nuevos protagonistas de la comunicación y de las nuevas ideas, toda esta parte de innovación y creatividad que viene acompañando a lo que hoy le llaman el siglo de la información y que la herramienta principal por la que se está luchando pues ya no es tierra, ya no es causas campesinas, ya no son causas que no tengan que ver hoy con dar equilibrios a través del conocimiento. Entonces aquí nosotros estamos convencidos que en el siglo XXI esa es la revolución que implica y por eso cuando hablamos de ser más revolucionarios es entender las nuevas causas. Les pongo un ejemplo, a lo mejor muchos de nosotros pues que de morros pues digo no lo hice yo no porque luego me van a crucificar pero pues con los perros y cosas de esas que andaban ahí los perros callejeros y que no pasaba el que le tiraba una pedrada a un perro cuando te correteaba o algo pues hoy le tiras una pedrada a un perro o sea es un un escándalo pues a lo mejor son causas que nosotros terminamos sin entender todas las causas este pro pro animales pero pues hoy realmente es todo un tema yo le soy sincero tengo una óptica distinta pero la realidad es que hay un público hoy determinado que esa es su causa yo le menciono esa porque como esas debe haber muchas que quienes estamos curtidos a una institucional continuamos sin entender y sin comprender y hoy pues ya creo que las causas son muy distintas a las de hace 100 años y aparte cuando decimos menos institucionales pues es a no tener miedo al clásico cliché o ADN del priista tradicional y de muchos partidos que ahora son señor gobernador las que usted diga que ahora son presidente las que usted indique sino atrevernos a ser autocríticos y atrevernos a a dejar eso de esa institucionalidad que si bien es cierto no tiene que ver cuáles instituciones que creó el gobierno que Manuel PRI si nos guste o no tenía que ver con un dejo de servirle a la figura presidencial bajo los regímenes presidencialistas que existieron vamos por acá ahora en Cris Croso o acá a su izquierda Esmeralda González de Cananea Radio Sol adelante Esmeralda te faltó en las pasadas elecciones ser más revolucionario y de plano viste más institucional fíjate que mira de ahí sale el blog si si me faltó no hacerme sino ser más pato y menos Ernesto hice una campaña no muy afina la que había hecho en el 2009 el ambiente la crispación social era muy distinta la etapa de agravio por la que atravesaban los partidos políticos tradicionales salvo los emergentes pues era una situación muy difícil y yo creo que debía haber tenido más confianza para haber sido yo y de ahí viene el origen gracias ahora a tu derecha Ramón Oleo Caño el semanario desierto digital adelante Ramón ahora que está muy de moda la reducción de los partidos políticos ¿qué tanto se pierde o se deja de ganar con la cruz de Ricardo? pues miren yo creo que como la de cualquier otro militante ni más ni menos siempre es lamentable que alguien tome caminos separados pero tenemos que ser muy muy abiertos muy francos cada quien tiene su proyecto cada quien tiene su aspiración y cada quien tiene su forma de pensar y en ese sentido pues siempre habremos de respetar cualquier decisión que tome cualquier militante yo creo que así como algunos se van pues también hay que decirlo algunos otros habrán de llegar ¿por el hecho de que tú tienes fuerza también para el PRI? pues mire yo creo que ahorita estamos iguales en todos lados es más si me apuras yo creo que tú te has de referir mi monche que Ricardo tiene fuerza en Obregón en Obregón casi quedamos en cuarto lugar y su hermano fue candidato independiente eso no implica ni que tenga ni que no tenga fuerza pero pues yo creo que para el análisis cada quien lo debe analizar te vuelvo a insistir es un tema muy personal que yo respeto yo en lo personal tengo una extraordinaria relación con Ricardo pero en lo político pues si tenemos estas diferencias que además si ustedes se ponen a verlo pues así querían gran diferencia pues tampoco o sea simple y sencillamente de manera muy abierta muy transparente entregó la renuncia decidió tomar otro rumbo es lamentable cualquier salida y hay que darle el peso específico gracias ahora vamos a hacer un pequeño cambio no más porque el señor Octavio Rojas Telemacos y el señor Añuz con su pregunta adelante Octavio Rojas por favor gracias presidente bienvenido pues rápidamente nada más a ver si con estas estrategias estos programas que has presentado prácticamente empezarías de cero en el partido como encontraste al partido ahora su regreso reingreso empiezas de cero gracias Octavio Rojas mira en la parte electoral y comparado con qué creo que es importante tener tu punto de partida si nos comparamos con el año 2015 pues si empezamos de menos diputados menos alcaldías gobernamos este apenas el casi 5% del total de la población si no es que un poquitito menos pero bueno lo hacen los cruces y te puedes dar cuenta que el mayor desgaste lo asumen los partidos políticos desde lo municipal y no es que le estemos apostando a que le vaya mal a los gobiernos de Morena que hoy son gobiernos los principales municipios pero si es demasiada la expectativa con la general incluso si tú te das cuenta la postura que hemos asumido los regidores del partido en todos los municipios yo te aseguro que ha sido una postura mucho más responsable y madura que la de los propios que la de muchos no de todos pero la que sí la de muchos regidores de Morena y sus aliados porque creo que es precisamente algo que ya entendimos una cosa es ser oposición por oposición y otra cosa es ser responsables y tener la madurez para ver que si se requiere y como se le puede ayudar al municipio por eso si lo comparamos en términos de posiciones electorales si partimos de de menos ni siquiera de cero pero si lo comparamos con la parte cualitativa del quehacer político no la cuantitativa la cualitativa yo creo que vamos a empezar de más perfecto muchas gracias gracias presidente ahora Humberto armas con el Mago y el Radiolobo adelante Mago gracias Alfredo bienvenido Pato como vas a seleccionar a los candidatos para el 21 gente que sea profesional será por dedazo como como lo vas a hacer para trabajar en eso mira precisamente el consejo político que es el que se habrá de conformar ahora en marzo es el que define el método de selección te menciono ahorita los métodos así que se me vienen a la cabeza que son tres uno es a través de asamblea otro es a través del consejo político y otro es una votación o abierta exclusivamente a militantes o abierta a militantes y simpatizantes yo habré de intentar que el consejo político se decante por la tercera abierta a militantes y simpatizantes esto implica que cualquier persona pueda participar que requisitos vamos a poner para no cometer el mismo error de algunos partidos políticos que hoy por cierto siguen sin dar la cara las autoridades que de ellas emanaron caso concreto vacuo bueno pues ya no basta nomás la carta de no antecedentes penales implica una investigación por parte de los partidos más responsables y más exhaustiva y a fondo para que no tengan antecedentes criminales que luego pues tengan y hagan ver muy mal a los de por sí ya con poca credibilidad entre los ciudadanos partidos salvo ese candado que habremos de buscar a ver de qué método lo podemos definir con alguna organización internacional o con alguna colaboración con una agencia de investigaciones mundiales llámese Interpol llámese cualquier otra de este tipo de instituciones con las propias embajadas con los propios consulados es un trabajo fácil de realizar y con el tiempo determinado si a mí me preguntara si yo solo tuviera que definir el proceso de elección tuviera que ser de los 101 candidatos incluyendo al gobernador a los 7 federales los 21 locales y a las alcaldías abierto a simpatizantes y militantes perfecto muchas gracias Mago gracias Ernesto Gerardo Ponce León Morena Moreno Moreno de Marquesina Digital de Navajo adelante señores disculpa usted la bienvenido Ernesto oye mi pregunta será sobre la cuestión de Ricardo si bien en la renuncia dice que se va tranquilo sin un resentimiento sin embargo cuando tu entrevista lo conceden o él busca su tema siempre es despotricar hacia el partido decir que está acabado que está fregado que en el 2021 van a perder ¿cuál va a ser tu postura al respecto? vas a estar contestándole a él en este sentido cada vez que lo diga o vas a dejarle que las cosas se den naturales ahí que lo dejes hablar si fuera un militante todavía yo creo que sería positivo el escuchar la autocrítica pero el momento que deja de serlo pues es ya una persona ajena al partido entonces esa relevancia y ese punto le tendremos que dar insisto siempre con respeto y siempre respetando las formas de expresión pero también teniendo nuestra propia estrategia hay situaciones en las que se tendrá que contestar a él y a muchos otros que despotriquen contra el partido contra la persona contra las personas etcétera y otras no y ahorita pues yo creo que está muy claro no veo razón para tenerle que contestar absolutamente nada no caerás en provocaciones muy bien gracias 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 Ernesto Gabriel Benítez Carrera corresponsal de Tribuna el Yaqui Radio S.A. y otros medios de comunicación además de mi compadre adelante licenciado adelante gracias presidente gracias bienvenido Ernesto en el mismo tema de Ricardo pues sí ahí la bueno en lo personal cómo quedas con él ya tienes una mitad de años sin embargo a lo mejor hay un distanciamiento posiblemente no lo sé pero qué viene ya después para ustedes bueno él se va por la independiente y el tema también de las renuncias en otros partidos como el Pancho García tú lo conoces bien en un momento que te reuniste con él cuando dijiste anteriormente presidente él logró ocultarlos en una ocasión con Enrique Reina ¿podrías hacerle una invitación expresa a él según a tu equipo o cómo dices que va a estar abierto? no, no, mira aquí como lo dije la puerta del partido está abierta para quien quiera entrar como también para quien quiera salir aquí con invitación y sin invitación yo creo que las cosas no se pueden dar forzadas y es por por afinidad en cuanto a proyectos entonces la razón que por ejemplo en el caso de Ricardo argumentó para dejar el partido es que no veía condiciones y creía que no se iban a dar las condiciones imagínate yo creo que cada quien construye sus propias condiciones la primera salida que tienes tú para construir condiciones pues es el consejo político teniendo consejeros pugnando con los sectores porque te den representatividad entre el número de consejeros que tienen segundo la segunda etapa es la reestructura de los comités municipales apoyando los comités empujando proyectos en cada municipio y tercero bueno pues luego ya teniendo una base tanto el interior trabajando al exterior entonces te hablo de estas condiciones porque pues creo que al momento de invitar a alguien más pues cada quien tendrá que llegar con condiciones construidas y ofrecer y poder aportar algo y en ese sentido siempre y cuando aporte realmente algo al partido nosotros estaremos con las puertas abiertas tanto Pancho como cualquier otra otra persona que tenga vocación de servicio eso si es lo que si estamos pidiendo gracias por acá a tu lado izquierdo ya no tenía abandonados aquí el señor Tadeo López Rojas de Radio Sonora adelante el ensayo si si buenos días el siguiente ¿qué tal? para contar un poco sobre en esta reestructuración que van a estar haciendo este trabajo interno el aspecto de los sectores los jóvenes las mujeres ¿cómo van a ser integrados en este trabajo para el 2020? Mira te agradezco mucho la pregunta si hay un porcentaje que se tiene que definir además estatutariamente se tiene que respetar de no hacerlo corres el riesgo de que te pueda cualquier militante impugnar la conformación del consejo recordarán ustedes que las candidaturas y por ende también la representatividad en todos los órganos del partido es este 35% jóvenes hasta 29 años 35% mujeres y luego una combinación de hombres y mujeres mayores de 35% entonces si tienen este digo a reserva de corregirte mejor los porcentajes pero en términos así muy básicos eso es la paridad no es casi un tercio un tercio y un tercio entonces pues implica todavía un mayor consenso una mayor apertura y sobre todo el tema de las candidaturas para mujeres pues tienen que ser exactamente la mitad y ahí pues le tienen que sumar la parte de jóvenes donde también tendrán que llevar un porcentaje muchas gracias muchas gracias gracias presidente miren esta seriecito hay algo trama ya licenciado adelante gracias presidente bienvenido al resto supongo yo que para hacer tu plan de trabajo me diste el nivel de deterioro del PRI como está ese nivel ese deterioro del PRI como marca te platico no lo hemos medido pero estoy por hacerlo y no lo quise hacer antes porque estaba muy empezado el año yo creo que ya a partir del 20 de febrero vamos a estar en condiciones ya de que esto vaya caminando y ya puede estar la gente metida nuevamente a sus dinámicas laborales etcétera yo pienso hacer un estudio antropológico y sociológico en absolutamente todas las regiones todos los niveles sociodemográficos socioeconómicos del Estado y básicamente lo que esto implica es dejar de un lado la parte nomás de números sino ya meternos de fondo al sentir ciudadano y esto es muy variable una cosa puede ser lo que hoy preocupe y ocupe a los ciudadanos no sé de Álamos por ejemplo y aunque están pegados otra muy diferente a los de una región de Navojoa o otra a los de una región de Guatabampo y lo propio en los municipios del río Sonora por más que creamos que es una región tienen cosas distintas entre ellos mismos y así sucesivamente en los municipios más grandes particularmente nos habremos de enfocar en los 36 municipios donde somos gobierno hoy en día y en 5 municipios que tienen el 72% de la población en todo el Estado de Sonora ahí es donde queremos empezar con esta primer salida por eso yo espero que una vez que culminen estas reuniones regionales que ya esté el Consejo Político listo podamos incluso el Consejo Político hacer públicos y presentar los hallazgos de estos estudios y ya lo tenemos muy avanzado con la unizona gracias ¿cuántos municipios son los que 36 y los otros que son las 5 que son los que acumulan el 71% de la población gracias Ernesto enseguida Mauricio Rodríguez Agenda Pública de Navajo aunque es de Magdalena dice dice si es adelante licenciado muchas gracias presidente gracias Ernesto bienvenido me encanta así en concretito ¿cuáles serían las tres principales estrategias en las que te basearías para para remontar y recuperar esa confianza ciudad mira la primera es un trabajo de oposición efectiva en los municipios la segunda es una autocrítica a los gobiernos nuestros incluyendo el gobierno del estado y la tercera es entender que la gran mayoría de la gente no tiene partido político entonces sobre esa base construir las propuestas desde selección de candidatos abandonamiento de causas y sobre todo apertura total gracias gracias Mauricio gracias Ernesto por acá Francisco Cota de Canal Sonora adelante licenciado buenos días presidente quisiera que nos platicara un poquito acerca de cómo va a ser precisamente algo parecido a lo que comentaba Gustavo no Mauricio perdón vas a visitar vas a tener acercamiento con los comités directivos de los del PRI en los diferentes puntos del estado en la sierra en San Luis en tantas partes que están algo distantes del centro como es precisamente San Luis y que por lo cierto a veces se sienten un poco alejados de Sonora precisamente te digo porque hay quienes se sientan más cercanos a Mexicali a Baja California sabes a lo que me refiero si mira te puedo presumir que como nadie cuando fui la primera vez presidente del PRI apoyó a San Luis tanto que pues ganamos con Valdenebro hoy hoy del 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 PES y creo que hay periodistas muy muy positivos ahí San Luis Plutarco Elías Calles también Esmeralda Cananea recuperamos también cuando todo el mundo creía que cuando era presidente Esmeralda acá empezó a trabajar entonces si si definitivamente tenemos que hacer toda una visita a todos los los 72 comités municipales nomás que tenemos que ir con algo o sea no es ir a visitar por visitar tienes que llevar a dejar tareas y sobre todo a definir que le va a tocar hacer al comité estatal y que le va a tocar hacer al comité municipal créanme que yo encantado la vida de andar ya por todo el estado ahorita pero a qué a qué si no tenía definido mi plan de trabajo a qué si no tenía definido qué tareas irles a dar a qué si no más iba a ir con alguna ocurrencia sin saber qué es lo que realmente ya derivados de estudios serios está queriendo tener la gente concreta de ese municipio seríamos ir a a dar una línea general de trabajo cuando en realidad pues es lo que siempre se hace a lo fácil y aquí lo que sí queremos es tener muy claramente una labor y un traje a la medida de trabajo para cada municipio al menos este a los principales 15 de hecho el 22 y el 23 tenemos ya la primera reunión formal donde les presentaremos qué trae el estudio con todos los regidores de oposición primero por eso punto número 1 la neta es que pues traer a los que somos gobierno salvo álamos todos los demás son municipios pequeños donde no es que sean de segunda pero no hay una actividad mediática con la que puedas ahorita trabajar salvo redes sociales pero eso los vamos a ver a la siguiente semana que ya sería el último fin primero de marzo pero primero estamos trabajando con los puros de oposición 22 y 23 gracias por acá Roberto Morales tornómetro en línea y formador sur de Sonora adelante ingeniero presidente bienvenido eh cómo será tu trabajo aquí en Hermosillo y si volverás a a buscar eh la presidencia si son las condiciones y tercera eso de cantar ¿cómo de cantar? ah oye no 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 está aquí no afortunadamente ah ok oye si no pues es que me invitó al programa y ahí te ponen a cantar pues yo no sabía pues ya digo no canto nunca he cantado ni nada entonces pues ahí me puso a cantar este güey y yo yo creo que salió mejor que hubiera ladrado no sé pero pues fuera del programa de él ahí los viernes en las tardes y ahí fui con el patrullero eso te corté el video ahí va la pregunta te corté el video a tantas ganas que le había echado se hizo canta de nuevo se esforzó por su carna se vuelve a grabar chifladas oye y lo devolver por Hermosillo yo creo que ahorita tengo que ser juez y si proponer perfiles nuevos aquí en Hermosillo va a haber seis ocho nueve cargos en disputa son seis distritos locales no aquí seis distritos locales dos diputaciones federales más la alcaldía son nueve perfiles los que tenemos que buscar es incluso donde más este cargos en elección va a haber y súmale el de gobernador pues que es estatal son diez entonces aquí hay diez campañas imagínate diez campañas en cuarenta días con la nueva ley muy local todo donde si tienes que ser otra vez muy responsable y muy maduro para ver con quienes pueden ser competitivos y quienes realmente tienen posibilidades de dar la pelea dado que el peso electoral es muy alto aquí en Hermosillo ¿cómo será el trabajo del día aquí en Hermosillo? pues será un traje a la medida también Roberto no puede ser un trabajo similar al de Obregón no puede ser un trabajo similar al de Navojoa no puede ser similar al de Nogales será un traje a la medida que la verdad pues con todos los estudios que hagamos sobre eso será sin ocurrencias con fondo y con información de de veras gracias ingeniero gracias presidente Luciano Sabatini Genta adelante licenciado espérate espérate no es infosón Sabatini no es infosón infosón también es infosón adelante gracias Alfredo pues bienvenido Pato la verdad que digo no sé si fue una cosa que te llegaste a plantear ponerse ahora bajo las riendas del PRI es una misión muy complicada igual que pasa bajo las riendas de Acción Nacional u otro partido teniendo en cuenta eso que dices que la mayoría de los ciudadanos no tienen partido ahora justo te voy a enlazar con una cosa que me contaba ayer Francisco García Pancho García Gámez de que se van a una deja el PAN para irse a una agrupación política y digo pero un partido no no pues es que te das cuenta que ya los partidos están en decadencia ¿cómo combatir esa animadversión social de la gente en general hacia los partidos hacia los partidos pues establecidos y sobre todo si tienes la convicción de que vas a completar todo tu periodo que no vas a competir por un puesto de elección popular o esto según avance puede poder cambiar en primer lugar y por eso es un trabajo interno para los periodistas increíblemente luego son a los son a los propios priistas a los que les da no sé qué decir que son priistas y compran el discurso se embonan en el discurso de que cuando hay mal gobierno pues es el PRI y aquí realmente quien comete actos de corrupción no es el PRI como tampoco lo es ningún partido político quien comete actos de corrupción son los gobiernos por eso es por lo que tenemos que cambiar mucho hacia el interior esta forma de hacer ver que hay gente buena también en este partido y que una cosa son las causas partidistas y otra las relaciones humanas personales etcétera pero que no por el hecho de militar en un partido en automático tienes por qué asumir en transferencia automática los errores que cometen los gobiernos y en ese sentido insisto las personas sí porque los gobiernos son las personas que están dentro de los gobiernos y en ese sentido por eso nuestro trabajo es interno primero tenemos que despertar que les voy a mandar la presentación porque es parte del sentir este si no lo hacemos para adentro primero pues imagínate así como dices tú que está hacia afuera pues menos no por ocho meses de este año lo vamos a estar dedicando exclusivamente a trabajar de manera interna te planteas eso unos platos hace bien poco tuvimos a Ernesto Munra aquí y habló de un plan de ridículo no sé de mil días dos mil días tres mil días no sé cuántos días decía que iba a tardar en darle la vuelta al partido es la estrategia muy de acción nacional que está basada en el libro asalto al poder de Vicente Fox donde te detallan los mil días para hacer el recorrido de que era gobernador etcétera es una forma en la que el pan siempre ha trabajado así trabajó Guillermo Padres tenía su plan de novecientos y pico de días y así lo iban manejando a veces va a ser una estrategia muy similar en cuanto a tu futuro en cuanto a tu futuro no me quedo en el partido ahí no en el partido hasta que termine el ciclo presidente digo yo tengo chance de preguntar también a mí muchachos en la pasada elección de una una demostración de poder la ciudadanía que estaba y sigue estando harta cansada enojada molesta todos los adjetivos que le pusiéramos poner de los partidos políticos y de muchos y de muchos políticos por la corrupción por la impunidad que se está viendo y se sigue viendo el desgaste de los partidos políticos se notó mucho pues los la votación que se tuvo más de 30 millones a un solo lado cómo hacer para recuperar esa confianza del ciudadano de ese enojo que aún está molesta y que los partidos políticos pues si tienen más o menos entre todos el 10% de la población afiliado a un partido político y hay como como 100 partidos que quieren entrar que quieren ser partidos políticos cómo le van a hacer para recuperar para afiliar a más personas o simpatizantes en este momento de esa incertidumbre que hay con los partidos políticos en primer lugar yo creo que primero tenemos que reafiliar a los nuestros primero ir por los que están saber quiénes son cómo están dónde están y después ya ahora sí con eso ver cómo puedes buscar a nuevos adeptos o simpatizantes no necesariamente militantes yo creo que aquí cada vez es más de simpatía y menos de militancia y ese es un reto que tenemos todos los partidos políticos te platico cuál es mi tesis de lo que ocurrió en el 2018 uno por un lado tienes un evidente decremento en el poder adquisitivo del ciudadano cada vez le alcanza menos la reforma fiscal fue una soberana estupidez que le pegó a la clase media y a la clase más baja lo digo así en todos sus términos esto se fue gestando se fue gestando veníamos de tener décadas donde el poder adquisitivo al menos se mantenía estable donde una vez que comienza la la mala planeación presupuestal partiendo de que las reservas petroleras nos estarían dando mayores ingresos se tiene que acudir a tomar medidas de evaluación de la moneda acuérdense que de 12 de repente lo tenemos en 15 llegamos a tenerla en 25 pesos diciembre del 2016 25 pesos entonces todo este mal planteamiento fiscal financiero por los genios de toda la vida que lo mismo estaban por los tecnócratas que lo mismo estaban con el PAN que con el PRI pues esa realmente es la mafia del poder porque si te das cuenta gobiernos cambiaban pero los gurús y los técnicos macroeconómicos y tecnócratas pues ahí seguían ahí seguían los mismos exactamente los mismos y siguen estando algunos siguen estando bueno el caso es que empieza a pegar y a la par de eso fíjate que curioso que es lo que empieza una reforma que para mi gusto es la única que si tuvo un impacto positivo en el bolsillo de la gente y fue la que menos promovieron que fue la de telecomunicaciones a la par que en el 2016 2015 2016 empieza a pegar porque les digo esto y perdón que aquí me pare porque en el 2015 el PRI le fue muy bien en el 2015 todavía era la última colita de esta parte porque ya tenías el desgaste de la Casa Blanca ya traían los temas de Ayotzinapa atrás pero todavía no le pegaba a la gente en el bolsillo todavía no veía o no resentía tan de golpe como resentió en el 2016 esta parte de las reformas financieras y de la mala planeación de recaudación para el gobierno y por ende el gasto del mismo porque no evaluabas el peso porque todavía con el petróleo te alcanzaba un poquito tenías basado mucho tu economía en los ingresos petroleros pero bueno el punto de aparte le empieza la gente a pegar y a la par de esto empieza un fenómeno derivado de las reformas del Pacto por México a permear en el 2016 que es la eliminación del monopolio en telecomunicaciones entonces empieza a haber una competencia en telecomunicaciones y lo primero que empiezan a ofertar es la eliminación de la larga distancia que es la eliminación de la larga distancia la eliminación de los minutos y los segundos la desaparición de las tarjetas de cobro y una disputa libre por el mercado celular en México lo que hizo que las compañías que tenían la red de telecomunicaciones más establecida pudieran ofertar como ventaja de ellos los datos y al momento de ofertar los datos eran las plataformas concretamente dos el Whatsapp y el Facebook que van gratuitos para no perder adeptos en esta competencia que era de todos y resulta que por el Facebook y por el Whatsapp que son las dos plataformas gratuitas que ahora cualquier ciudadano con un smartphone tenía a su disposición empiezan a hacer uso de los ciudadanos de sus frustraciones personales de su desacuerdo con el gobierno evidentemente una crispación derivado de que empezaban a ver que no les alcanzaba y ahí si la izquierda fue un genio no la izquierda López Obrador y su equipo para hacerle ver a esa gente que cada vez estaba viendo esa forma a la que estaba acostumbrada de que empezamos a ser una sociedad consumidora en todos los niveles empieza a haber disminuido su consumo le empieza a pegar el tema fiscal impuesto sobre la nómina impuesto sobre la renta lo empiezan a resentir y luego pues empiezan a haber temas que ustedes dicen ¿cómo? pues como el avión presidencial oye porque esto lo traen tú no la corrupción empieza a ser un tema mira como viven ellos y tú como vives y eso hace que abajo en el sociodemográfico más amplio sea donde más se resienta y sea quien menos vota por los partidos tradicionales y sea quien más vota por Morena entonces toda esta parte clientelar que por siglos digo clientelar en términos electorales habían tenido los partidos tradicionales en automático la pierden porque además del discurso tenían toda la apertura tenían todo el coraje tenían toda la estrategia de crispación para decir hey los ricos no a los que les alcanza y están en la corrupción y que además son mafia del poder no aquí a mí me está yendo mal yo perdí de dos años de tres de tres años a la fecha mi poder adquisitivo y luego ahí les va porque creo yo que esto sí es algo urgente porque al momento de tocar esas fibras sociales el problema el problema es que el 70% aquí en Sonora no estudió más allá de secundaria y el otro 10% no tiene estudios entonces tú tienes un universo de 80% al que le viste disminuido su ingreso el que evidentemente si no mejora su nivel educativo va a continuar sin poder mejorar su nivel de ingreso y ahora sí ya no va a tener a quien echarle la culpa porque ya la alternativa que le ofertó un mejor cambio en su calidad de vida no se la va a poder cumplir y no porque no quiera si ustedes se fijaban todos los la gente que salía con toda red presumía lo que era el último nivel educativo obligatorio que era la secundaria chéquense todos los de adeveras Morena, López Obrador voto masivo secundaria técnica fulana escuelas públicas secundaria sultana todos era su último era de estudios y ahí lo veías en sus perfiles de Facebook que fue donde pues pudieron aprovechar ellos de una manera muy inteligente para mover contrario a esto no mas que en mucho menor número el PRI no perdió un solo sección una sola sección en Hermosillo una sola no perdió de clase media baja para arriba ejemplo ahí del de del Bajo del Río para allá y todo hasta el final del Colosio y todo el centro Valderrama San Benito Pitic Centenario Raquet Bugambilias hay 57 no hay ahí si ahí si toda la parte media baja para arriba las quintas Santa Fe modelo la modelo todo eso que era antes muy difícil para el PRI entrar hoy lo ganó todo lo no movilizable lo ganó y todo lo que se llama movilizable en el esquema y en el argote electoral lo perdió muy bien iniciado empezamos con la segunda ronda en el primero no lo hiciste adelante Gerardo y luego sigue Tau hay que dar una bobita Pato oye comentabas el otro día hasta cierto punto con malestar que que la fiscalía no ha hecho mucho en el caso de Padres no era cuando era esta situación que sigue aquí no no se no se pero si hay una cierta crítica no de que ha faltado más más empeño en el asunto en el caso de Padres lo vas a presentar formalmente una petición a la Fiscalía a lo de la CID que te dé un informe de bien que ha pasado Néstor y del resto de los integrantes del gabinete padresista que tienen resoluciones pendientes todavía yo creo que a mí en lo particular y al PRI no a la ciudadanía a la ciudadanía tanto la Fiscalía como la propia PGR ambos tendrán que darle un corte de caja de cuál es el estatus jurídico que guardan las investigaciones que están realizando contra exfuncionarios de la pasada administración y de esta y de otros partidos no nomás del PAN y del PRI pero sí concretamente pues oye el caso que irrita irrita a los ciudadanos el caso que llama la atención es concretamente este cuántos amparos han obstaculizado hasta ahorita la correcta aplicación de la justicia o sea son datos que se tienen que dar a conocer sin que estén violentando el famoso debido proceso pero son datos que se le tienen que dar a la opinión pública precisamente para justificar algo que a todas luces nos cuesta a todos los honorenses que es la creación de estos nuevos esquemas de trabajo a través de la Fiscalía en sus diversas modalidades o dependencias y la propia PGR también tendrá que dar la cara no nomás con el cambio de gobierno ya lo habrán de librar yo creo que Sambo es algo para estas dos instituciones que son las encargadas de estarle dando seguimiento y de velar porque se impártan y se aplique de manera correcta a la justicia ¿le deben todavía a la ciudadanía una explicación sobre esto? y a la opinión pública en general ¿crees que en el caso de la liberación de padres ha habido negligencia de las autoridades o negociación política en algún caso? pues mira López Obrador dijo que era preso político o al menos dejó de intuir que no nomás él o sea todos los gobernadores detenidos yo no creo que ninguno sea preso político una cosa es ser político preso y otra cosa es ser preso político desconozco la estrategia jurídica que llevaron porque es muy de ellos pero lo que sí veo es que la indignación se da cuando alguien que comete un robo o en sus diversas modalidades o cualquier otro ilícito no puede llevar en las mismas condiciones por no tener dinero en los procesos no estoy justificando que todos los rateros salgan y lleven su juicio en libertad a menos que la ley lo permita como es el caso eso no está en discusión aquí el problema es porque unos sí y otros no entonces lo que indigna es de dónde sacaste 140 millones para pagar tu fianza y por qué el ciudadano común que se puede equivocar una vez no lo puede hacer entonces esa es la parte que irrita esa es la parte que indigna y eso es lo que hace que estos órganos encargados de impartir justicia pues con más razón tengan que salir a explicar las razones bajo qué criterios bajo qué argumentos el juez federal o lo que haya sido determinó que es por qué 140 millones la fianza y por qué no 200 o 40 o 20 nomás para empezar porque de hecho Hacienda se inconformó cuando le bajaron la fianza o sea esa parte es la que y con esto mi último llamado sobre todo al poder judicial federal federal porque pues aquí en el estado intocable a una rendición de cuentas a una rendición de cuentas de así como el resto de los poderes el ejecutivo y el legislativo siempre están sujetos al escrutinio público a la rendición de cuentas por ejemplo ¿alguien sabe cómo se llama el juez federal que soltó a Padres? pero ahí quiero ver si algo así lo hubiera cometido cualquier funcionario cualquier diputado cualquier senador verás lomo le hubiera hecho falta para cualquier cosa es más hasta para la solo defensa pública esos son los temas yo creo que se tienen que hacer más más de la opinión pública Gustavo ¿qué opinión te merece la declaración de Ricardo Burse que dice que Ricardo Burse es muy amigo de ustedes ¿no? la candidata dice que después de reunirse con Panista dice que la candidata va a ser Ana Gabriela Guevara pero luego Mario Fabio manda otro mensaje una fotografía con ella ¿cuál es tu opinión de eso? yo la fotografía la vi por Rodrigo Burse no por Mario Fabio Beltrón creo que se saludaron ahí y Rodrigo la mandó en el tweet ahí vale pero vamos a tener un candidato primista o en alianza con nuestros aliados tradicionales Verde Panal que ellos determinarán sus métodos de selección yo seguiré trabajando con ellos dos nomás no en el PRI va a ser alguien de extracción de nosotros identificado con nuestras causas y que además tenga el apoyo de la militancia y de los simpatizantes además de la selección abierta y para ello tienes que cumplir una serie de requisitos de años de militancia etcétera y tenemos con quién dame unos tres nombres aparte del gorrego por favor quiénes pueden ser los campeonatos al campeonato de la falta 22 meses pero ahorita te puedo apuntar a Ernesto de Lucas Ernesto de Lucas y Ernesto yo estoy autodescartado yo estoy autodescartado yo estoy autodescartado y además estoy muy consciente de cuál es mi realidad esto efecto de que luego también ahí trasciende yo sí ahorita lo quiero dejar bien puntuado así es en todos mira sé que el Bebo Sataray ha expresado por ahí que le interesa participar y sé que mujeres no Silvana Silvana no ha dicho que sí ni que no son especulaciones es la senadora es la Potrillo la principal la hija de mano desde el secretario de gobierno que es un espacio natural para buscarlo el propio coordinador de los diputados locales Rogelio Díaz Brown en fin más los que se acumulan faltan 22 meses todavía Natalia no está excluida pues no me ha dicho no no me ha dicho pero es una mujer no sé que la destapó aquí es muy buen elemento es muy buen elemento Natalia también tres preguntas sí fíjate que sí muy buena puede ser muy bien el sábado se dio por inaugurar la escuela de mujeres primistas y la verdad es que estuvo muy concurrido las mujeres son más revolucionarias yo creo que a veces hasta los hombres sí van a estar ¿cómo va a estar integrado tu comité? ¿va a haber mujeres? ¿vas a contemplarlas también para que salgan en esta nueva búsqueda de simpatizantes y militantes? sí claro pues son base pero además aunque no quisiera aunque no quisiera Esmeralda porque ya por estatutos tienes que tener los espacios muy definidos para mujeres ¿también en el comité? sí también en el comité de hecho por ejemplo la Secretaría General es una es una obligación y ahí estoy pensando en gestión incluso en organización o en operación política en esas tres de las tres meted a dos mujeres ¿pero no son las mismas? si miren la foto de esta y al 15 son las mismas ¿cómo? ¿de mujeres? ¿son las mismas? no, fíjate no, si hay nuevas sí, sí sí vi las doñitas sí vi más caras ¿todas? ahora el domingo el sábado perdón el sábado sí vi sí vi muchas caras nuevas muchas caras nuevas yo busqué yo busqué la solidaridad esa es a lo mejor anda con Moreno a bueno a bueno un última pregunta ¿quién dijo yo? adelante yo Pato tú que has tenido un proyecto bueno pues esto es opinión no es información es mi opinión muy serio fundamentado para Hermosillo no se dio electoralmente pero te da por analizar mucho en base a todo lo que tú tuviste que pensar para exponer ese proyecto a los ciudadanos ¿cómo está yendo ahora el rumbo de Hermosillo en estos meses de nueva administración municipal? ¿cómo lo calificarías tú? ¿qué puntos ves fuertes donde se está acertando y puntos donde se está fallando? ¿cómo analizas la situación de Hermosillo? yo esta semana voy a dejar la regiduría por congruencia porque no puedo estar cubriendo dos cosas al mismo tiempo y ya el trabajo de partido implica que esté al 100% dedicado y me parece poco congruente el estar faltando un lado o no no estando bien ni en un lado ni en otro ¿la ley no suplente no? la ley no me lo impide pero la congruencia sí y mi suplente es este su apellida se agarraron padilla es que siempre le he dicho diputadito Ávila Ávila Jesús Ávila y no Godoy Jesús el diputadito Ávila y sí ahí trabajan él fue diputado por por un día ¿te acuerdas? entonces de ahí le puse el diputadito porque yo era diputado federal y se le quedó diputadito mira que creo que se ha avanzado yo particularmente hubiera entrado de manera decidida así como creo se ha entrado ahorita a dos temas fundamentales que es seguridad pública que es el primero y el de la limpieza de la ciudad de Camillón servicios públicos o sea servicios públicos creo que tienen un excelente director de servicios públicos lo que sé cada quien Norberto ha hecho un buen trabajo nos guste o no al menos empieza a ver una ciudad ahí que en temas de camellones y esas áreas pues es lo básico que te pide el ciudadano el parque el camellón etcétera si he visto si he visto un avance es innegable que no lo reconozca esa área es clave y en el asunto de seguridad no tengo mayores elementos salvo estos datos que presentaron que la percepción empezó a bajar si se tuvo un incremento en el pico de inseguridad en el año 2016 ajeno totalmente al municipio fueron dos causas fundamentales la primera una remoción en todos los cuerpos de los ministerios públicos en su enorme gran mayoría en Hermosillo aunado a la implementación del nuevo sistema de justicia penal eso era ajeno totalmente a la alcaldía y lo puedes ver y este factores externos de situación de la disputa tradicional de los grupos de delincuentes por la plaza y por querer incursionar en diferentes municipios del estado a los que Hermosillo no estuvo extenido con ello el incremento de robo por drogadicción etcétera pero particularmente según mi punto de vista fueron el repentino cambio en los agentes del ministerio público aunado a la implementación del nuevo sistema de justicia penal lo que tuvo mucho que ver con este incremento en el pico que luego en el 17 empieza a bajar y que ahorita tú ya lo puedes ver en términos de percepción 17 y 18 empezó a ir a la baja a la baja a la baja a la baja pero si se tuvo un incremento en ese año y fue en todo el estado bueno no más en Hermosillo en el 2016 entonces creo que en ese asunto pues le están entrando bien que criticaría yo a lo mejor un cambio en la política de comunicación veo muy bien al secretario del ayuntamiento Alfredo Gómez aquí es un tipo abierto con el que se puede platicar la reestructura de la deuda era inminente cualquiera que hubiera llegado ahí tuviese que haberlo hecho si no no tenías como trabajar el incremento de la deuda viene con 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 esta constante y tiene su pico entre el 2009 y el 2014 y por eso pues es lo que ha brillado a los gobiernos hacer esto y pues hasta ahorita no he visto ninguna diferencia con el gobierno del estado veo que se está trabajando de manera coordinada se vio una entrega patrulla ¿dónde? se vio una entrega patrulla la coordinación la celia sola pues pues en esa no pero y en cual otra no se vio uno por decir una la entrega patrulla ella sola y hablan de coordinación y todo el rollo de mesa de no sé qué y la señora sola entrega patrulla es un protagonismo excesivo bueno yo pero digo que a lo mejor sin personalizarlo en los temas de comunicación si haría una corrección hasta hoy presidente ya para terminar en una pregunta bueno una opinión a lo mejor sería de usted en casi 100 días de que está gobernando pues Morena casi en todo el país y en todos los tres niveles de gobierno no se vio un contrapeso político ni económico ni social de nadie no del pan sí la verdad del pan nacional lo que diga el señor López Obrador es la pura verdad no sé si esté bien o esté mal pero pues está modificando todo el sistema político mexicano ¿cuál es su punto de vista del tema? mira del pan sí del pan sí se vio un contrapeso pero que se puede hasta leer como cero oposición por cero oposición o dar la contra están polarizando posturas que creo eso en nada ayuda a absolutamente nada yo creo que es muy temprano para juzgar lleva este señor ¿qué? casi 100 días no hombre no 60 apenas acaba de cumplir el primero de febrero 60 repare que yo empezaron a lleva 60 yo creo que hay pros y contras que en los próximos 60 días nos va a permitir ya poder emitir un juicio de valoración al respecto ejemplo en 60 días vamos a ver realmente cuánto nos está costando el aeropuerto y la cancelación total del mismo cuánto costaron los bonos para recomprarle a los inversionistas su inversión ahí vamos a ver cuánto realmente perdimos vamos a ver cuánto implicó el siempre sí estar importando gasolina de los Estados Unidos dicen que al norte pero yo te aseguro que en 60 días tendrá que seguir siendo a todo el país porque tú no tienes cómo refinar el crudo que estás sacando ni cómo tratarlo no te da basto entonces vamos a ver cuánto implicó eso también esta baja la calificación de Pemex traerá consigo un detenimiento en la inversión pues nadie le va a querer invertir ahorita y el gobierno no tendrá solo el dinero para poder en dos años culminar con las refinerías a las que se comprometió el avión presidencial tan famoso que ahorita nos sigue costando ahorita nos sigue nos sigue costando está parado en California el tianguis este famoso que van a ser el tianguis pero para financiar la Guardia Nacional por favor veremos ya la Guardia Nacional qué tanto rumbo tuvo qué tanto no si en el Senado se siguió la indicación del presidente o realmente se cumplió el acuerdo de que fuese un mando mismo y no necesariamente militar de manera única eso es lo que tiene entrampado ahorita el tema de la Guardia Nacional recordamos ustedes que se aprueba con el PRI en la Cámara de Diputados en una negociación de que sea el mando mixto se reforma lo que se tenía que reformar y así se manda el Senado pero ahí pide el presidente que la pare que de ninguna manera puede ser mixto que indicaciones que sea militar estaremos viendo las consecuencias de eso también y de que sucedió estaremos viendo la impartición de justicia en el combate a la corrupción a ver qué tanto fue de veras y qué tanto fue de la voto para afuera yo le daría 60 días más para poder emitir una opinión con datos de averas ya con con cuestiones muy básicas que podrán estarse viendo y palpando ¿Algún mensaje final? No, dar las gracias a todos saludan mucho a Ricardo Ursa que lo ven estuvieron muy atentos de él hay que trajo collotas pues hay empanadas no, dar las gracias no, dar las gracias